Si hay algo que hemos aprendido de WWE, es que en esta empresa no existen los límites, pues antes más que ahora, era mucho más común irse al backstage a luchar y darle al oponente con lo que se encontrara más cerca. Algunas luchas podían terminar de la peor manera, y otras luchas ni siquiera podían terminar. Es por eso que ahora me dejaré de palabras, y hoy les presentaré 5 luchas de WWE que terminaron en la calle. Número 5. Feliz día de San Valentín. En el evento Palle por Ver de WWE, llamado La Masacre del Día de San Valentín del año 1999, se enfrentaban al Snow vs Hardcore Holly, quien en ese entonces era conocido como Bob Holly. La lucha era por el campeonato hardcore, por lo cual ambos intentarían dar lo mejor de sí para terminar siendo fieles representantes de tal campeonato. Más de 19.000 personas se preparaban en la arena Pyramid Memphis para ver esta lucha, que comenzó de inmediato con una brutalidad enorme, y poco a poco se fue poniendo mucho más intensa. Pasarían por el backstage dándose con todo a su paso, desde tarros de gasolina hasta trapos para el piso. Pero ambos luchadores no se quedaron ahí, siguieron luchando y se fueron directamente a la calle. Entraron a una zona restringida, donde había pasto y un peligroso lago que no se alcanzaba a ver tan bien debido a la oscuridad. Holly fue el primer lanzado a esta especie de río. Luego, probaría el agua helada también al Snow. Finalmente, y luego de golpearse con absolutamente todo, Hardcore Holly se terminó llevando la victoria de esta asombrosa lucha. Número 4. Un paseo en auto. En el año 2015, se enfrentaban dos personajes extremadamente raros. Dean Ambrose se enfrentaba a Luke Harper en una lucha de reglas extremas. Todo esto ocurría en el evento Pague Volver llamado de la misma manera, Extreme Rules. Ambos estaban desesperados por salir luego del ring e irse a golpear con lo que fuera el backstage. No tardaron mucho en llegar a los vestuarios y los fanáticos quedaron realmente asombrados. Se dieron con todo y hasta se lanzaron lo más cercano que tenían. Y en un momento de esta extrema lucha, Dean Ambrose cedió el tiempo y la fuerza para lanzarle un tremendo tubo en la espalda del Luke Harper. Cuando Harper estaba recibiendo la peor parte de la lucha, no halló nada mejor que subirse a una camioneta que estaba estacionada casi a la salida de la arena. Harper quiso abandonar la lucha y marcharse lo más rápido posible de su lugar para evitar ser castigado. Cuando Harper iba a acelerar, Dean Ambrose no lo pensó dos veces y saltó por la ventana. Teniendo un paseo en auto, ambos luchadores por toda la ciudad de Rosemont, Illinois. La transmisión fue cortada y no se supo más de ellos. Al pasar casi una hora desde que se marcharon, estaba René y Young en el backstage entrevistando a New Day, cuando en ese momento se produjo una frenada descontrolada. Eran Harper y Ambrose que habían vuelto, después de haber andado en la calle, luchando desenfrenadamente arriba de una camioneta. Pero estos luchadores no se resignaban y mucho menos se arrepentían de la lucha. Se seguían andando con todo y al pasar los minutos llegaron al lugar donde habían comenzado. Fue en el ring donde esta terrible odisea para ambos terminaría. Finalmente, sería Dean Ambrose el que se terminaría llevando la victoria. Número 3. Cuidado con el río. El 21 de agosto del año 2006, se enfrentaban en un episodio más de Raw, Jeff Hardy vs Edge. La lucha se pudo terminar de buena manera. El gran problema vino cuando la lucha finalizó. John Cena venía desesperado corriendo desde el backstage camino al ring. Todo para golpear como fuera a la superestrella categoría R-Edge. Recordar que en esos años, la rivalidad entre Cena y Edge fue una de las más candentes y una de las rivalidades que más duró en WWE. El público estaba totalmente alborotado. Cena golpeó a Edge por entre las personas. Lo lanzó contra un panel y luego se fueron directamente al backstage. Algunos trabajadores de WWE intentaron detener a ambos luchadores pero fue imposible. Luego de eso, Edge intentó defenderse y lanzó a Cena contra un portón metálico. La transmisión se iría y Jerry de King Lawler junto a Jim Ross pedían disculpas a los fanáticos por este mal rato vivido. Al pasar unos minutos, la transmisión vuelve. Pero esta vez, Cena y Edge ya habían salido de la arena y se encontraban en plena ciudad de Long Island. Pero esta vez, estaban muy pero muy cerca de un tremendo río. Cena y Edge se dieron con todo. Pero siempre fue Cena quien en gran parte dominó la pelea en la calle. De hecho, Cena intentó atacar a Edge con una manguera en su cuello. Volvieron a llegar trabajadores de WWE para impedir nuevamente esta pelea, que ya estaba totalmente descontrolada. Cena atacó a ambos trabajadores y siguió atacando a Edge sin piedad. En un momento y sin previo aviso, Cena tomó a Edge y lo lanzó directamente al río. Al parecer, luego de eso, Cena pudo descansar para finalmente terminarse marchando. Número 2 Una noche en la playa En el año 2010, Rey Misterio se enfrentaba a Jack Swagger en un programa más de SmackDown. En una lucha sin descalificación. La lucha había comenzado en el ring, se estaba dando de una manera rápida. Pero el público quería ver mucho más que eso. Poco a poco, se fueron yendo cada vez más lejos del cuadrilátero. Estuvieron en algunos momentos luchando entre los fanáticos y luego llegaron al backstage. La gran sorpresa para todos los fanáticos presentes y que estaban viendo por la televisión SmackDown Vino cuando ambos abandonaron por completo la arena y salieron a la calle. Jack Swagger, en un momento dado de la lucha, estaba cargando a Rey Misterio mientras cruzaban una calle. Y ambos estuvieron a punto de ser atropellados. Luego Misterio se pudo zafar y comenzó a golpear a Swagger. Todo esto mientras se seguían alejando de la arena. Estaban llegando a la orilla de una playa y Swagger reaccionó. Intentó lanzar al mar a Rey Misterio, pero el pequeño enmascarado pudo librarse. Y terminó lanzando al mar al mismísimo Swagger. Cuando todo al parecer había acabado, Misterio se estaba retirando. Pero para su mala suerte, estaba tras él la gran máquina roja de Kane. Quien le aplicó una feroz garra contra Lona lanzándolo también al mar. Y perdiéndose en la oscuridad junto con Jack Swagger. Número 1. Una lucha en el pantano. El 19 de julio del año 2020, WWE presentaba en plena pandemia y a puertas cerradas el evento The Horror Show at Extreme Rules. El evento principal fue una lucha de pantano entre Bray Wyatt y Ron Stroman. En el pantano, Wyatt se sentó en su vieja mecedora esperando a que llegara Stroman. Después de llegar en un vehículo, Stroman caminó hacia Wyatt. Sin embargo, de repente se oscureció y Wyatt desapareció. Más adelante en la lucha, Stroman se despertó en un campo donde fue atacado por otro hombre. A quien Stroman prendió fuego. Wyatt apareció una vez más y los dos lucharon en un muelle hasta que Stroman realizó una garra a Wyatt en un bote. Un bote que navegó hacia la oscuridad. Pensando que la lucha había terminado, Stroman fue a ver el bote que se había devuelto. Pero lo encontró totalmente vacío. Wyatt luego emergió repentinamente del agua pantanosa y atacó a Stroman con un remo antes de intentar ahogarlo. Al continuar la lucha, Stroman examinó el agua y después de no ver señales de Wyatt, declaró que había terminado con él. Sin embargo, Wyatt emergió repentinamente del agua y usó la garra de la mandíbula para empujar a Stroman al agua. Para que luego de eso no volviera a ser visto. Bray Wyatt intentó salir del agua, pero fue arrastrado hacia adentro. El agua se puso roja y comenzó a burbujear. El alter ego de Wyatt, The Finn, miró por encima del muelle, riendo como un loco, mientras la pantalla se oscurecía para terminar así con esta lucha escalofriante. ¡Gracias!